¡Gracias! 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 ¡No le ha dado! ¡Longa! ¡No le ha dado! ¡Está bravado, gilipollas! me cae como una diarrea que oscuro que el lugar de esa puta que me ha educado ¡Llevaos Danny! ¡Por debajo! ¡Uy! ¡Lleva ahí! ¡No me está apagando! ¿Lo está apagando, Delice? ¡No me está apagando! ¡Ahí! ¡Llevaos Danny! ¡No te vayas! ¡ material! ¡Llevaos Danny! ¡Lleva Wells, Silvestre! ¡Lleva! ¡Llevaλη Flying! ¡Lleva, жестis! ¡Lleva, richto! no sé ya ¡Dale! ¡Dale! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!